Bueno pues damas y caballeros, vámonos con este tema, se llama y se titula Gritaría. Hoy con dedicatoria para los novios, muy en especial, enhorabuena para mi compadre Gustavo, señora esposa Rosy, muchas felicidades, se llama, se titula Gritaría, los telesónicos. Para salir de tus bellos ojos, si pudiera encontrarlas, recorrer tus mejillas, y por ir en tus labios, rojos, para mi princesa, la bella rosa, parte de Charly, que la quiere y lava mucho, y señor, ahí está para los chavitos de la cuatro, toma hermosa, y señor, por si pudiera. Ahí está para el sonido rock, hasta el cielo, el famoso que siempre estás presente y vives en mi corazón, gritar, que te he perdido la razón, que imagínate, que estoy loco por tu amor, porque se refleja la calidad, como siempre, no podía jandar, San Bartolito, Sonidán, son los nacioneros, hasta la eternidad, ahí está para Chuy en torta, hoy para Chievo, está para Chango, hoy para el Mosca, para el Yobas en Piter, está para el Burro, Meda, el Toma de Catar, el Pudera, Toma de Chiras, Toma de Chusta, si quieres dar más palabras, para poder enloquecer, y toda la banda, si pudiera expresar mis sentimientos, en las paredes grafiteamos, y a que te amo, siempre organizando, y encontrarla por morros, que decir y querer, y lo llamamos, para mí, si pudiera, el barrio primero, ya presente el sol, puedes cubrirte el amor, si pudiera, gritaría que te, con la voz de procesador, te has vuelto un auce, para que mis saludos escuchen, y que estés, que estás presente, con los carnalitos son, mi corazón, el blacito, te amo, si pudiera, está para el viejo, para el gordo, está para el lodo, decir y querer, todo para mí, siempre es el cosecito de sitio, de mí contigo, he descubierto el amor, venga ahí se, la diferencia, San Bartolo Zotital, todos los pasioneros, que te amo, que estás vuelto, barrio boy, vije, la banda bandita, la presente soy, bienvenido, buenas noches, razón, gritar, esto para mi amor, Mariela, extraño que, hoy con mucho amor, 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 famoso Beto, que imagín, alcanzables monjes, locos, estoy loco, hoy con el famosísimo Beto, gritaría, siempre partenón, gracias, que te amo, hoy con la voz del desperteno, saludos para el chino, hoy para César y Carlos, la M3, M3, hoy con quién, porque la vida es única, y la muerte es algo, que todos va a tocar, hoy con orgullo, San Bartolo Zotital, si pudiera encontrar las palabras, la SBL 18, decir lo que siento yo, está para los pequeños desmadres, mi sentimiento, Lizar, esta para el güero, sonido rica, pudiera encontrarla, San Lorenzo Malacota, que decidí, que es todo para mí, si pudiera develarte, que contigo he descubierto, porque representando la zona centro, son los montojos trece, famoso Chefe, hermano y Diego, sí señor, gritaría, saludos para mi gran amor, amor, porque la bella Isa, una obsesión, te amo, y que es parte del famoso Greya, siempre vi, en mi corazón, gracias por esos nueve años, a mi lado, y por el primer año de casados, te amo y te amaré, Isa, parte del Greya, pequeño Silver, es poco por tu amor, entre luces de estructura, posibles, esta noche, nosotros exportamos en tu cabina, a Tionero, ahí está para la hermosísima Alba, pequeños desmadres, banda de Isla Huaca, siempre con quién, porque en el frital nacimos, formamos una banda en San Bontojos, con los montojos trece, famoso Charola, está para el Brian de la Oreja, el Chaparro, el Dede, está para el Tropa, que siento yo, pudiera expresar mi sentimiento, y por toda mi bandera, mi tarita, que te amo, porque somos odiados, y criticados, pero jamás igualados, son los bantioneros, siempre los más perrones, esta noche, porque la luna necesita el sol, para brillar, gritaría que te amo, 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 que siempre estás presente, que siempre estás presente, aparte de ese amor, 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 besen mi corazón, la pequeña, María, esta noche, Borros que los dos Barrio primero Estaba la bella Estefanía Venga ya Porque esta familia Nunca desaparecerá En una estación Pokemones Hasta la victoria Pinche letra No mames Una cumbia Hoy para bailar Porque dice Una cumbia Un beso Esta noche Te apoyamos de corazón Que ellos sirven Arcángel Loco Pequeñas Joregas Hasta Tlaxcala Y que siempre estás presente Mi corazón Pokemones Venga todos Vamos a bailar Aquí un pétalo y una rosa Para mi niña hermosa Ana Saludice el famosísimo Ken Venga ya Para los morros Que es loco Que hoy nos acompaña Niños Forever Niños Forever Morroso Antaisla Fuerza Azteca Está para César Creación de Senguin Está para el Winner Y señor Lister Organización de Predadores Hoy para Beto César La banda de Islahuaca Está para Goy Siempre con quien Pudiera encontrar Las paradas Para poder decirlo ¿Por qué dicen? Si pudiera expresar Mis sentimientos Gritaría Que Pues hay mucho que vivir Si pudiera encontrar Tlaxcala Ocos cero locos La banda burra Ellos desmanen Apartilocos 18 Está para Rizor Bueno y Echocchi Pantera Cochos Está para el Pantera Chango Pantera El famoso Chango Que hoy nos acompaña Gracias Está para mi princesita La bella Andrea Choritas de sabor Fue para locos En esta noche Está para el famosísimo Platón Con mucho amor amor Con una ayuda De madrazos En esta noche Para toda la banda De Loma De Hidalgo Está para los grupos 13 Famosísimo queso Hoy en esta nueva ocasión ¡Gracias! 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 Gracias.